¡Qué gusto tenerte! ¡Qué linda banda! La preparamos especialmente porque sabíamos que venías. Sí, claro. Me encanta que me mientas. Míénteme que me encanta. ¡Qué lindo tenerte, Pilar! Un placer. Muy contenta, muy agradecida por todos los mimos, además. No, te los mereces. Toda la gente del control del equipo revolucionado porque venía Pilar. Es impresionante cómo te has logrado meter en el corazón de la gente. Y yo voy a cometer una infidencia. ¿Viste que entre Chile y Argentina no hemos hecho mucho traspaso de talento? No. Con Uruguay sí, pero viste que con Chile siempre es como... No sé. Yo supongo que es un resquemor que se viene heredando. Yo también creo. No es patrimonio nuestro. Todo eso viene de los abuelos, de alguna parte. Y te ama, Argentina. Sí. Te ama. Los argentinos te aman. No, no me digas que Chile es una genia. ¿Estás consciente de eso? Estoy consciente de que tenemos un romance ya hace como 10 años. Y que es absolutamente recíproco. Pero no me gusta, y lo mismo me pasa en general con el resto del planeta, digamos, que no me gusta tener conciencia de hasta dónde puedo llegar. Siento que eso me sacaría de foco. Siento que me concentro mejor. Como que el exceso de elogio o a veces la crítica son dos perdedores de conciencia. ¿Verdad? Prefiero centrarme solo en mi trabajo, intentar ser lo más responsable posible. Y desde ahí entregar lo mejor al que le llegue la siembra o la semilla. Maravilloso. Pero no soy demasiado consciente de eso. No me gusta estar consciente de eso. Aparte por tu salud mental, por tu salud emocional, ¿no es cierto? Al no estar consciente de cómo te ama la gente, digo, supongo no te autoimpones un control de calidad interno demasiado alto. Tengo que dar lo mejor, la gente lo está esperando. ¿Sabes qué pasa también? Que todo este mundo elabora personajes, aun cuando no los quiera uno elaborar. Y yo intento ser la misma contigo, que como soy con mi hijo o con mi hija, o que voy a ser en la calle sacándome una foto con alguien. Siento que debe ser agotador elaborar un personaje. No me imagino el intentar ser algo que no soy. Digamos, el mismo caos o despelote que soy habitualmente es el que soy en todos lados, inclusive dando una conferencia también. Me dijiste hoy, cuando estábamos en maquillaje, que dijiste, yo, no sé si lo puedo decir o no, pero supongo que sí, me dijiste, yo tuve todos los estados civiles que se puedan tener. Los tengo todos, no me falta ninguno. O sea, que tenés una plétora de estados civiles. Total. Muy ecléctica la señora. Total, total, holística. O sea, holística. O sea, soltera, casada, divorciada, separada, ¿qué más dijiste? Anulada, porque en la primera relación no había divorcio en Chile. Casi viuda, a pesar de que con Oscar no me casé, pero... Pero fue el amor de tu vida. Absolutamente, sí. Sí. Que convengamos que Oscar, lo conociste, estuviste, creo que a los seis meses. Nueve. A los nueve meses de conocerlo le da cáncer. Le da cáncer de páncreas y está nueve meses enfermo y, bueno, y se va, se va, pero está. Claro. Se va, pero está. Y dijiste, nunca me sentí tan amada como en esa relación. Sí, yo he llegado a elaborar en eso, Dante, que algo que yo llevo haciendo 25 años, mucho antes de él incluso, que yo acompaño gente en procesos de muerte. Es algo que, que para mí ha sido como muy sagrado, que siempre he hecho en forma gratuita y que, nada, es un, un, una donación. Lo hiciste antes de... Mucho antes de conocerlo a él. De conocerlo a Oscar. Sí. Y yo tengo la impresión de que, entre otras cosas, para él, yo llegué para ayudarlo a partir, para acompañarlo a partir. Ayudar es muy grande, esa palabra no me gusta. Uno la tiene metida en el vicio de la psicología, pero no me gusta. Uno no ayuda a nadie, al final la ayuda viene como desde el ego. Uno solo acompaña. Sí. Y él se dejó acompañar. Él fue maravilloso en ese proceso. Y tengo la sensación de que, así como yo vine a eso, él apareció en mi vida para cambiarme mi vida, para darle un giro y un norte distinto también. Creo que tú... Perdóname, la valía, ¿sentiste que te asignó valor o aprendiste a autovalorarte independientemente de tu relación con Oscar? No, porque me llama mucho la atención la primera vez que me sentí amada, no intento psicanalizarte ni mucho menos, pero digo, ¿no estás? ¿Por qué eres Iván? Pero vos, mirá al tipo psicanalizando a Pilar Soto, después de esto llegué. No, dale, yo me pongo. No, pero te quiero decir... Dale, yo empiezo a hablar. No, pero escuchá. Mira, mi mamá cuando estaba yo en el útero... Pero Pilar, escúchame que tiene sentido lo que te voy a decir. Te digo, cuando vos decís la primera vez que sentí amada, yo digo, ¿no le estás dando la responsabilidad a él? ¿No le estás dando, bueno, porque me sentí amada, yo me sentí bien, no le estás dando la responsabilidad a él? Si no te amaba, vos no valías... No, porque... ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, 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 te explicas. No, porque yo mi trabajo de autovalía o de amor propio lo hice mucho después de eso. ¿Y este no fue un punto de inflexión donde dijiste...? No, este fue un punto de inflexión de... ¿Venías de la anulación? Sí, de una relación tóxica. ¿De una relación tóxica? ¿No dijiste, pucha, valgo? O sea, evidentemente él me hizo sentir muy, muy, pero muy, muy querida, muy elegida. ¿Y vos? Yo a él todo el tiempo. ¿Y antes no dabas? No, yo siempre di mucho. Creo que él a mí me dio mucho. Y hay algo que tú dijiste en mi presentación de que yo desde niña tenía la... No sé si la palabra es vocación, pero la sensación de querer como aportar al mundo o dar. Buscarle un propósito a la vida. Siempre, desde chica. Yo recuerdo desde los siete años que eso era así. Y yo creo que el gran trabajo de mi vida o lo que, de alguna manera, Dios me ha ido mostrando en el camino, que yo creo mucho en la energía divina, es que me tengo... Es el trabajo al revés. Es al aprender a preocuparme de mí. Porque siempre yo voy a estar pensando en cómo darte o cómo darles al resto. Eso me es absolutamente natural. No me genera ni un esfuerzo. De hecho, me he llegado a enfermar de tanto... Pero te descuidabas. Siempre. Siempre. Por eso te digo que mi trabajo de amor propio no tiene real. Así haberlo hecho carne no debe tener más allá de ocho años. Yo antes hablaba y me podía estar en este lugar en el que voy a estar. Sí, señor. Va a estar acá, Pilar Sordo, en River Arena, entre poco. Que voy a estar... Dando una gran super conferencia o varias. Yo podía estar hablando de amor propio como con mucha propiedad, pero hoy día siento que era un discurso. Que después de haber transitado el camino, haber visto mis inconsecuencias, mis miedos, mis inseguridades, que son miedos también, recién ahí tomé el valor necesario propio de lo que era amarse. Yo llevo tres años, más o menos, con una maestra que me enseña cosas y que me ha llevado a aplicar algo que para mí ha sido tan importante y que a lo mejor a la gente le puede servir, que es empezar a entrenar la lentitud. ¿Ir más lento? Hacer todo lento. La lentitud es un expansor de conciencia. ¿En qué, por ejemplo? En... Bueno, yo partí... A la práctica, ¿qué haces más lento? Yo partí trabajando por orden de ella haciendo cuatro cosas lentas. Me ducho lento, me visto lento, como lento y camino lento. Bien. Y la verdad es que trabajar la lentitud es un expansor de conciencia. Bañarte lento, comer lento, caminar lento. Comer. No, comer ya lo dije. Comer, bañarte, ¿qué más haces lento? Caminar. Caminar. Y vestirme. Y vestirme. Ok. Sí, eso es verdad. Pero viste que la premura del tiempo, las citas, tengo que salir, me pego un baño y salgo. Lo que pasa es que la premura está en tu cabeza, no está en la vida real. ¿En la agenda? No, está en tu cabeza. Pero si yo te digo, veniste a la entrevista a tal hora... Hasta tal hora yo no estoy en tu entrevista, yo estoy en otra cosa. Yo a eso le llamo exceso de futuro. Cuando uno no está en el presente y estás en el futuro... Y te perdés el hoy. Por supuesto. Entonces dejo de apreciar la maravilla de este set, dejo de... Por estar allí te perdés esto que ya... Y eso, la lentitud te ayuda mucho. Porque la lentitud te ancla en el presente. Bueno, Jesús decía, basta el día con su afán. Sí, sí. ¿No? Sí, claro. Y uno tiene que ponerse en el día. Dos de tus libros a mí me llamaron mucho la atención, capaz que porque hay un eje. Uno dice, no quiero crecer y el otro, no quiero envejecer. Sí. Entonces, ¿hay un hilo conductor ahí? ¿Hay una necesidad de querer escapar a la entropía, a lo que decías recién, a lo inevitable, para donde vamos todos, o es una licencia poética que te permitís? No, las dos son las frases más escuchadas en esas investigaciones. No quiero crecer. Y no quiero envejecer. Y no quiero envejecer. El no quiero crecer era de los niños, entre los nueve hasta los treinta años. ¿Qué? Y eso tiene que ver con el testimonio de nosotros como adultos, mío, como mamá. Que ven algo que no quieren tener. No, porque vieron a una generación adulta que se mató trabajando, que nunca estuvo, que dio cosas, pero no tiempo, y que siempre se quejó de lo que hacía. Nos vieron un poco contentos, nos vieron sonreír poco. La palabra que más escuchan los niños hispanos de sus papás y mamás es, estoy cansado. Entonces, sí, un niño colombiano me decía el otro día, hace un mes atrás, en un Zoom, Pilar, el trabajo es un desastre, me dijo otra palabra, pero no la voy a decir acá. Entonces, yo le pregunto y le digo, ¿y por qué? Porque mi mamá sale viva de aquí todas las mañanas y en la noche llega diciendo que está muerta. Y cuantos no decimos que llegamos muertos del trabajo. Entonces, si ese niño me dice, ¿por qué el trabajo mata a la gente? Y es solamente porque además están locos, porque los adultos en general no lo pasamos mal en el trabajo. Pero hay algo que pasa al contar lo que hacemos, que siempre seleccionamos de todo lo vivido durante el día. Podemos haber almorzado rico, haberme reído con una compañera de trabajo. Pero nos quedó el tránsito de la vuelta a casa. En ese tránsito se te lava el cerebro. Es todo lo lindo que te pasó. Absolutamente. Se te lava el cerebro. Yo no sé qué pasa en ese momento. Me encantaría tener electrodos puestos en el cerebro para ver qué es lo que hace que nuestro cerebro se transmute a seres frustrados, amargados, cansados. Donde llegamos diciendo, como ese niño colombiano me decía, estoy muerta o vengo muerta, digamos. Bueno, yo soy de la generación donde mi mamá, mi vieja, me psicopatiaba con las enfermedades, por ejemplo. Y decía, mi mamá, no sabes la actriz que se perdió Hollywood. Porque venía uno de mis hermanos a visitarla y sacaba los dientes, lo tiraba en un vaso y decía, acá estoy hija, ustedes creen para arriba y nosotros para abajo. Hasta que se le pasaba y andaba. Pero siempre me voy a morir, algún día me vas a encontrar fría, algún día te vas a arrepentir. Entonces yo no quería crecer ni quería envejecer porque tenía miedo a la muerte, a todo ese combo que nos metían. Bueno, y el no envejecer tiene que ver con, primero, una sobrevaloración absurda de la juventud. Porque en realidad todos los cagazos, perdón la palabra, pero que nos mandamos en la vida, son todos jóvenes, de viejo, la embarramos bastante menos, digamos. Sí, un poquito menos, sí, medimos más las consecuencias. Por supuesto, además queremos otras cosas, cambiamos las prioridades. Primero es eso, como una sobrevaloración de la juventud, hay un tema con la estética. Yo creo que todos entramos, los hombres y mujeres entramos a la vejez por distintas razones. Ustedes entran por la baja de productividad económica y sexual. Sí. Y las mujeres por el tema estético, anchura de caderas o qué sé yo, o dificultad. ¿Por qué entramos los varones a la vejez? Por la falta de productividad económica y sexual. ¿Te suena? No creo que estemos en eso todavía. No, no me suena. Yo sé yo ahora cuando llegue. Vamos a ver si... No, háblalo con tu mujer, digamos. Pero las mujeres entramos por el tema menopáusico, por el tema metabólico, ¿no? Que se lentece mucho y que perdemos la dimensión de lo que eran nuestros cuerpos. Y todavía existe como un estigma frente a eso. Pero habiendo pasado esa puerta de entrada, que es distinta, la resignificación de ese periodo puede ser maravillosa si tienes propósito. El nido vacío se produce en las parejas, cuando los hijos se van, se produce en parejas que no tienen propósito todavía. Que quedan cesantes porque se les fueron los hijos. Que se les acaba el proyecto. Bueno, otra vez, asignar la valía o la felicidad. Afuera. Pero es que este mundo está construido así. O sea, este país está construido así. Sí, claro. Está construido en el tener, en el hacer. No está en el ser. El ser es algo secundario. El no hacer nada es algo que tiene cierto castigo, inclusive, digamos. Cuando uno debiera ir transcurriendo en la vida desde el hacer al ser. O sea, solo al estar. Al poder estar. La pandemia, viste que la pandemia choqueó a la humanidad porque tenían muchos asignada la identidad a lo que hacían. Sí, por eso que yo siento que cuando la gente le echa la culpa a la pandemia de todo, de las crisis de pareja, de las separaciones, de la crisis económica. Yo siento que la pandemia lo único que hizo. Exponer. Claro, fue mostrar cosas que ya estaban mal. Esa pareja ya venía mal antes de la pandemia. Sí, pero él salía la mañana temprano y volvía a las 8 de la noche. Por supuesto. Cuando arrancábamos del tema y con los hijos lo mismo o conmigo lo mismo. ¿Cuánta gente le empezó a dar susto el silencio que produjo la pandemia? Porque en el fondo disminuyó el ruido de afuera, pero aumentó el de adentro. No había con qué taparlo. Entonces, gente que nunca se había mirado, que nunca se había escuchado, que nunca se había sentido a sí misma, se aterrorizó de lo que empezó a ver. Porque se empezó a dar cuenta que no estaba enamorada del tipo que tenía al lado o porque el trabajo que tenía no era el que quería seguir teniendo. Y hoy día, de verdad, Dante, yo te puedo decir con cierta certeza, por la última investigación que hice, que el gran problema de la humanidad es la falta de sentido. La gente no sabe para qué se levanta. No sabe para qué se levanta. Qué fuerte eso. La gente no sabe para lo que se levanta. No, no sabe. Y, de hecho, la gente antes de la pandemia se endeudó por muchas cosas. Durante la pandemia se dio cuenta que estaba endeudada en muchas estupideces. En agrandar la tele, en comprarse ropa, en que tenía tarjetas de crédito en distintos lados, por cosas que de verdad no tenían ningún sentido y que además se daban cuenta ahora, por la pandemia, de que no la necesitaban, de que no era necesario. Que tenían más zapatos de los que se podían poner, que no se iban a volver a poner tacones altos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa después de la pandemia? Que hay que volver a levantarse a pagar esas deudas, pero esas deudas ya no tienen sentido. Y no tenés ganas. No, porque antes tenían sentido. Porque la vida nos hizo más minimalista. Pero ya me di cuenta que ya no necesito. Claro. Entonces no quiero seguir pagando esa tele porque en realidad encontré que ya era una estupidez. Entonces pierde sentido el para qué me levanto. Y ahí es donde yo siento que tu trabajo y afortunadamente el mío, porque siento que somos muy privilegiados en eso, estamos llamados a tocar corazones de la gente para que resignifique su propósito. Para que lo vuelva a pensar. Para que se dé cuenta que el hacer por hacer al final agota, desvanece y no produce gratificación. Porque al final, ¿qué es lo que es la felicidad? ¿Es estar contento todo el día? No, yo no puedo estar contenta todo el día. La felicidad es paz. Y la paz está asociada al silencio, no a la joda, como dicen en Argentina. Para llegar a tener paz hay que tener huevos y ovarios, digamos. Porque requiere que tengas la capacidad de tomar decisiones duras. Y que a veces te pueden dejar hasta solo. Porque hay veces que tienes que dejar gente. Sí. Que no te va a dejar. Pero yo insisto y no sé qué cámara es la que me está tomando, pero allá arriba, esa, no tengo idea. Bueno, son tantas porque aquí hay muchas cámaras. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay muchas cámaras acá. Ahí está, ya me acaban de decir. A las únicas dos cosas, señora, señor, que usted no puede renunciar en su vida. Nunca caiga quien caiga, deje de lado a quien deje de lado. Es a su paz interior y al logro de sus sueños. Son dos cosas que son irrenunciables porque por esas dos cosas usted va a tener que responder cuando se vaya de acá. No le van a pedir explicaciones por las cosas que tiene o dejó de tener o por las que ganó o perdió. No le van a pedir que no se va a tener o por las que ganó 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 o por las ganó o por las que ganó o por las 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 ganó ¡Gracias!